Las columnas de humo en medio del océano alarmaron a los pobladores de La Punta en el Callao. Las llamas consumieron a un moderno yate que estaba anclado a 500 metros de la costa. Todo llamas y mucha candela, mucho humo. Después luego ya vino el auxilio del Yaglu y lo comenzó a apagar. El siniestro movilizó a 15 marinos de la Capitanía de Puerto del Callao, quienes acudieron en botes para tratar de sofocar el fuego. Los tripulantes de algunos barcos cercanos salieron a apoyar ante el temor que el fuego se expanda a sus embarcaciones. Acudimos en su ayuda con la patrullera de costa y con apoyo de personal de los buques que se encuentran fondeados, buques de la Marina. El personal de la Marina intervino y pudo controlar el incendio más o menos después de 35 minutos. Afortunadamente el incendio no dejó heridos, pero la embarcación quedó reducida a cenizas. La embarcación está seriamente dañada, se ha quemado más o menos el 30% de la embarcación, la parte de popa de la embarcación, la parte trasera donde va el tanque de combustible y el motor. Se trata de un yate de lujo de dos metros y medio de largo, que era usado como medio de esparcimiento. Ya nos hemos comunicado con el propietario que no se encuentra en el país, un familiar de él va a venir a ver los temas administrativos de la embarcación. El humo duró por varios minutos hasta que la embarcación se hundió en el fondo del mar.